Hola amigos, les voy a enseñar lo que me regalaron mi niño El día del padre Este pop Me gustan mucho ya los pop Special Edition Este me lo regaló Mikey Este me lo regaló Blandy Este es de Target Chrome 2003 Limited Edition Exclusivo Este me lo regaló Mikey Una cartera Que no te pueden robar la identidad Y este fue Lely Special Edition también De Iron Man Ya está Esta camiseta Bacana Me la voy a poner hoy Para ir a A festejar Esta está Huge como dice Ya está bien grandote Aquí está en mi mano Y en lo grande que está Esta es la cartera Lo que es Una cartera Es de una cartera Ya sé que grandísimo está Y es también grande Grandesita Ahí está Puro Excluso Special Edition Y exclusivo Puro chingón Ahí está la de Steve Mayred Chingón Lo que me regalaron El día del padre guys Feliz día del padre a todos Y Gracias.